Te provoco Dejadme no te ver si te toco Dime si vas a comenzar si te quieres tocar ¿Por qué te ha quedado? Ya lo puedes evitar, es que eres del lugar Te vienes scared, duv, ya vienes scared Like, what the fuck That's how we do it, there's many niggas out here Here go Ray, here go Ray